Bueno, vamos a ver el resumen de este partido Donde Cienciano nos parece fue más desde el primer minuto Buscando el arco de la San Martín, ahogándolo, presionándolo Es aquí cuando viene el primer gol de la gente de Cienciano Lo buscó por arriba, lo encontró por abajo Clifford Seminario Buen pase a Clifford Seminario en diagonal Y este de media vuelta sorprendiendo a Leao Butrón Era más Cienciano, esta es la expulsión de Penalío, fuerte, abajo Tenía tarjeta María, abajo, mira cómo va A la rodilla del jugador de la San Martín Y es tarjeta roja para Penalío Como comentábamos era más Cienciano San Martín le da todo el espacio del mundo, la gente de Cienciano Como en este caso a Clifford Seminario Que no lo salen a marcar, a presionar, a apretar Se toma todo el tiempo del mundo Clifford Seminario Controla el balón, decide, ve dónde poner Se la coloca al lado izquierdo de Leao Butrón Que no tiene nada que hacer, buen triunfo de Cienciano Así es Flavio Nosotros ponemos punto